¿Qué haces? Estoy nerviosa. Estoy revisando mis útiles escolares. Mañana es mi primer día de clases de dibujo y no sé si tengo todos mis útiles escolares. ¿Qué tienes dentro de tu mochila? Tengo mis colores. Tengo mi regla. Tengo mi pegamento. Tengo mis plumones. Tengo mi lapicera. Tengo mis tijeras. Tengo mi pluma. Eso es todo. Tienes también un borrador. También tengo un borrador. ¿Estás segura de que tienes todo para tu clase? No, no estoy segura. Yo sé qué te falta. Te falta un cuaderno. Tienes razón. ¿Cómo voy a dibujar sin un cuaderno? Muchas gracias. Ahora sí, tienes todo listo. Guárdalos en tu mochila. Tienes tu cuaderno. Tienes tu cuaderno. Tienes tus colores. Tienes tu lapicera. Tienes tus tijeras. Tienes tus plumones. Tienes tu pegamento. Y tienes tu borrador y tu pluma. Listo. Ahora sí, estoy lista para mi primer día de clase. Te va a ir muy bien.